Hola a todos, yo soy Sarengo y en este video mostraré el resultado de mi participación en la tan esperada arena de 5 estrellas, como ya saben el día de hoy ha terminado la arena el rey está muerto por Killmonger de 5 estrellas que es el personaje por el cual yo he estado jugando y bueno, ahí están los puestos, yo he conseguido el puesto 47 con poco más de 50 millones, una cantidad que debo decir que es muy grande, ya es mi récord actual de puntos y bueno, ya todos conocen su puntuación y su posición y solo los 150 primeros de la lista se llevarán al tan ansiado Killmonger de 5 estrellas, ahí están todos los que han obtenido el personaje y bueno vamos a ver a partir del puesto 150 hasta aquí lo han ganado y bueno, a partir de aquí lamentablemente han perdido al personaje bueno, si no lo has conseguido hasta el día de hoy te recomiendo que juegues la próxima arena que sale el día lunes bueno, vamos a reclamar los premios ahí está, bueno el primer puesto definitivamente está todavía inalcanzable pantera de 5 estrellas, 800 esquirlas de 6 y bueno, del puesto 2 al 150 400 esquirlas de 6 estrellas y pantera negra de 5 estrellas wow, es mi primer personaje de 5 estrellas que gano en la nueva fase de arenas así que lo vamos a reclamar ya está, vamos a la sección de luchadores tenía 39 personajes y ahora debo tener ya 40 ahí está, ahí está, vamos a colocarlo de todas maneras para seleccionamos el filtro y ya está, a ver ahí está, Killmonger de 5 estrellas se ve excelente vamos a mejorarlo, solo de momento subirle niveles a ver, debo tener ISO hábil pero vamos a gastar este ISO genérico el básico y vamos a reclamar que por cierto se me ha vencido bastante ISO hasta nivel 25 a ver, que tal queda en comparación con las demás 5 estrellas que tengo bueno, está relativamente bueno en prestigio diría yo porque solo lo supera de mis luchadores Spiderman que es por el ataque que tiene y bueno, los demás que están duplicados que es la razón por la que lo están superando aunque Luke Cage, creo que está en rango 2 vamos a ver no, está en rango 1 si, Luke Cage lo llega a superar Cable hasta Nebula bueno, hasta Gambito ahora sí, vamos a probarlo en en una misión en el soldado del invierno como es de costumbre y vamos a ver qué sinergias trae a ver, dónde está hábiles de 5 tengo 8 tengo las 3 panteras de 5 harán sinergia imagino que sí hacen sinergia escuché que Killmonger le da una buena sinergia al soldado así que vamos a usarlo ya tal vez haga un video hablando de esto más adelante a ver comienza la lucha con 3 cargas indestructibles e imparables vamos a colocarle bueno, la hemorragia puros hábiles aquí nomás traemos vamos a traer a a Void vamos a leer alguna de las sinergias el soldado del invierno le da 100% de probabilidad de activar golpes certero al interceptar al oponente que avanza corriendo ajá un golpe certero más daño cada vez que intercepte a ver como defensor no creo que sea conveniente esta habilidad creo que no tal vez jugando como atacante si que más trae comienza la lucha con 3 cargas indestructibles e imparables cargas indestructibles e imparables voy a tener que leer nuevamente las habilidades de Killmonger y bueno Void le da si la armadura de vibranio está activa Killmonger tiene un 35% de probabilidad de purificar una desventaja tras 0,5% tras medio segundo después de regenerar 4% de vida instantáneamente por desventaja sin miedo vamos a entrar y vamos a pelear sin miedo contra el soldado del invierno lamentablemente no tengo duplicado a Killmonger que vamos a leer sus habilidades reverberación la armadura de vibranio la habilidad pasiva este personaje tiene resistencia crítica adicional a sus atributos comienza la lucha con una armadura de vibranio que proporciona 633 de fuerza de armadura y Killmonger gana 15% de su poder faltante cada vez que le infligen una desventaja ah pues va a estar bien como defensor yo creo que si todos los ataques de golpear a los oponentes que se están recuperando de un super ataque le otorga a Killmonger un golpe certero a ver tiene golpe certero cuando ataca a un personaje que se está recuperando de lanzar un super ataque y segundo activa golpe certero con la sinergia que le he dado cada vez que intercepta golpes críticos tiene un 80% de probabilidad de lacerar genera una hemorragia a los oponentes que infligen bueno ahí está el daño de la hemorragia 1,5 segundos corta super ataque 1 Killmonger gana dos cargas de contragolpe que duran 15 segundos si se usa una carga para ignorar el impacto de los ataques enemigos durante menos de un segundo Killmonger está bloqueando lo cual permite contraatacar inmediatamente ajá cada vez que hace super ataque 1 gana dos cargas que le duran cierto tiempo que puede ignorar un impacto de ataque esto es lo que lo que venía diciendo me parece que va a ser buen defensor voy a tener que duplicarlo probablemente en la arena la verdadera de Vibranium activa tres cargas indestructibles que es lo que tengo también con la sinergia se gasta una carga para ignorar todo el daño recibido de un ataque wow o sea no voy a necesitar lanzar el super ataque 2 ya voy a empezar con cargas tal vez tenga que subir a estos personajes para darle la sinergia y desplegarlo no lo sé super ataque 3 el super ataque 3 de Killmonger inflinge 15 o más desventajas de hemorragia en esta lucha inflinge una carga de hemorragia por cada hemorragia que haya infligido cada hemorragia causa 445 de daño directo durante 6 segundos yo he visto que genera bastante hemorragia creo que necesita estar duplicado no lo sé solo quiero probar los combos y los super ataques ya haré un análisis completo de Killmonger más adelante así que vamos a entrar solo a pelear y ver los super ataques 1, 2 y 3 elegimos a Killmonger es raro se ve se ve diferente el color ahí está el buen soldado creo que puedo interceptarlo cuando me lanza sí me parece parece como si estuviese imparable wow es el Skull voy a lanzar un poder 1 y vamos a vamos a ver si aumenta debería aumentar no sé cuántas dos cargas que tengo un poder imparable sí efectivamente saco imparable otra imparable wow eso está bien vamos a lanzar el poder 2 a ver antes de morir me entusiasmé y no voy a lanzar ningún super ataque 3 ahí está parece el super ataque de Pantera Civil War hasta cierto punto tiene algo parecido a ver impresiones no me gustó no me gustó el super ataque debo decir que muy pobres las animaciones que trae el super ataque 3 esperaba más vamos a lanzar el super ataque 2 para terminar ya de probar los golpes impresiones me gusta la la jugabilidad del personaje los ataques que genera tienen buena coordinación me gustan me gusta sus habilidades creo que es un defensor el super ataque 2 me gusta más que el 1 definitivamente se murió con la autolesión y bueno yo creo que este ha sido no un análisis del personaje voy a hacer un video de análisis de momento solo quería mostrar los super ataques mostrar los premios el puntaje que he alcanzado y el puesto que he logrado en esta arena voy a agradecer a todos los que han estado acompañándome en el último directo de resultado de la arena y bueno no lo sé es posible que vaya en la segunda ronda por este personaje nuevamente para duplicarlo pero pues debo decir que me ha dejado una buena impresión las habilidades que trae como defensa creo que puede ser un buen elemento en la defensa así que si te ha gustado el video compártelo si no estás suscrito suscríbete dale like y bueno conmigo será hasta un nuevo video nos vemos